Hola, muy buenas a todos. Soy Knepper y este es un vídeo extra que he querido subirlo más que nada porque ha sido una de las partidas que más me he divertido en el último mes, en los dos últimos meses y quería compartirla con vosotros. La he jugado con el mazo este que es de Runico que se basa en el rito de la tierra y es súper divertido porque tú tienes un montón de mecánicas para sobrevivir. Tienes tanto turnos iniciales como sería la fundidora y satarra que te pone un combatiente 02. También tienes el caldero de la bruja que al romperlo y vas robando cartas y una forma de romperlo también tienes el telescopio. Tenemos criaturas muy ofensivas como por ejemplo puede ser el levi mago anciano y el alquimista nano. Cartas que son de turnos muy iniciales y que nos proporcionan una un hechizo y otra talismanes y además si la evolucionamos nos proporciona cartas que usan el rito de la tierra. También tenemos cartas que utilizan el rito de la tierra que sería el mago ilusionista o la que tiene emboscada que sería la hechicera de la noche. También está equilibrado en el tema del robo de vidas porque tienes para recuperarte vidas tanto a Carl que cada vez que metes un amuleto de rito de tierra en juego te curas uno y él ya mete uno de por sí y en la concentración total que lo que hace es que cuando la juegas si tienes un amuleto de rito de tierra lo rompes y robas tres cartas y te curas de uno. A la hora de hacer daño también tenemos el tema de que con el golpe demoníaco pegamos tres a donde querramos e igual con este otro combatiente que es un 4-3 que si tienes un rito de tierra en la mesa lo rompes y pegas haciendo exactamente lo mismo y te queda un combatiente en el juego. También tenemos que si hemos evolucionado a algún combatiente la runa lacerante baja mucho su coste a coste 2 entonces es muy útil y si no pues también tiene su utilidad porque son cuatro daños repartidos de dos en dos otra forma de hacer daño y matar es con lanza de la muerte que matamos una criatura y le pegamos dos de daño a la cabeza del procededor de esa criatura y a la hora de humillar cartas que son muy potentes tenemos al que llamamos el señor humillador el señor plenilunio me cuesta un montón decirlo y con esto sabemos que le bajamos a uno el ataque de un combatiente enemigo también tenemos formas de matarlos sin hacer objetivo porque si tú haces objetivo una criatura ya tienes el problema de que si tiene lo de que no puede ser objetivo que vamos a verlo en esta partida que hay cartas con eso pues tienes que hacer áreas y que las áreas afecten a un combatiente y si tiene la mala suerte de que el único combatiente que hay en el juego es el que está protegido para que no puede ser objetivo de cosas pues se ve afectado y con eso se basa en muchas cosas por ejemplo tenemos aquí al gran mago levy cuando es el levy joven que hace áreas de tres incluyendo a la cabeza del rival y el relámpago transformador que es lo que me hizo ganar esta partida y lo humilló completamente a mi rival porque tenía un mazo bastante compensado y que además le había salido perfecto que contra cualquier otro mazo que no fuera el mío yo creo que se hubiera pasado el juego pero se encontró con el mazo que está preparado para luchar contra eso y ahora sin más dilación os voy a traer la repetición de la de esa partida voy a ir pausándola poquito a poco para que se pueda apreciar ciertos turnos porque aquí claro va mucho más rápido ya primero de todo vemos que es más o menos de mi mismo elo y empezaba yo eso no importa mucho porque al fin y al cabo los dos somos de runico entonces a ver cómo cambia la cosa yo tengo una mano inicial bastante decente porque tengo un combatiente de turno 2 ya preparado en la mano y los ritos de tierra que va a fabricar él mi turno 1 es en blanco pero no puedo hacer nada y en turno 2 no tengo otra elección que jugarlo a él él juega muy bien aquí porque me lo devuelve y su mazo se basará ya lo veré después en tener muchos amuletos en la mano yo no tengo otra cosa que hacer así que lo vuelvo a jugar y ya pues mira te bajo un amuleto y ya queda en la mesa esto me ayuda mucho porque ya tengo otro amuleto ya que lo jugado dos veces y ahora es cuando empieza a jugar él me lo vuelve otra vez y ya está ahora mi turno ahora ya empiezo yo la ofensiva reviento mi amuleto y le pego 3 de daño ya tengo una criatura 4 3 en juego ahí se ha fabricado se ha fabricado un golem y lo evoluciona ya tenemos un 5-1 en mesa ya tengo ya me tengo que preocupar en quitarme lo de encima pero voy a tener suerte y voy a robarme un levi ante un levi y siendo primero que tienes dos evoluciones solo pues lo normal es dedicarlas a él y todo lo demás va seguido yo voy a tirar a la cabeza así que no me preocupa perder un levi que me lo puede yo que sé exiliar me lo puede convertir en otra cosa y sabiendo que tiene golems y todo lo demás pues lo normal es que tenga también el rito de tierra así que puede tener un petrificar más daño a la cabeza bajo otro amuleto otro daño a la cabeza y ataco ya está 9 de vida y hasta entre la espada de la pared y acabé perdiendo la carta y aquí es cuando viene la carta legendaria un 20-20 inmune a hechizos que no puede bueno no puede ser elegido para recibir un hechizo o efectos de enemigos ya pero no es que sea inmune al daño no es inmune a los efectos y ahora estoy en turno 6 mi turno siguiente es el turno 7 y ya tengo lo de las ratitas en la mano como podéis ver es una carta bastante buena porque es por 6 un 6-6 que es inmune a ser objetivo de hechizos y encima de preludio descartas todas las cartas de símbolo y tierra de tu mano y hoy tiene más 2 más 2 por cada carta descartada ha descartado una mano entera que tenía nueve cartas y se ha quedado con una o sea ufff se ha puesto un 20-20 con toda la razón del mundo y ahora me va a pegar todo convencido de que no tengo nada que hacer contra él porque yo también soy runico y lo normal es que no se esperará a las ratitas que es lo que viene ahora además tiene el que se compra este esto se compra en el mazo preconstruido de runico ratita ahí empezamos a spamearnos caritas él y yo porque no se esperaba a las ratas tiene que quitarse cuanto antes a la ratita de encima recupera un poquito de volumen de mano y se empieza a curar un poco necesita curarse está muy por debajo y sabe que yo tengo a los golems guay tengo aquí ya un señor del pere no lo sabré decir nunca plenilunio con eso roba un montonazo esta carta está muy bien si eres runico en el que tienes el mazo como este que te descartas toda la mano porque te la vuelves a repoblar y es un mazo en el que tú tienes un montón de cosas de buscadores y amuletos para poder utilizar esa carta pensar que tienes 16 cartas ya en el mazo y yo aún tengo 24 la cosa cambia bastante y es un 4-4 quieras que no por cosa de 5 el rival también roba pero a ti te preocupa muy poco y con esto ya está sentenciado tengo todo el año que necesito en la mano aquí si os dais cuenta hice un poco de disrespect pero involuntario porque podía haberle matado con este 3 de daño por aquí y otros 3 de daño por acá no lo vi sinceramente no lo vi pero habiéndolo visto lo hubiera matado en ese momento y no hubiera extendido más la cosa pero esto me permitió ver una cosa aún más divertida que me lo volvió a hacer y boom y con su última evolución un 16 16 18 18 y pegando pero no te sirve de nada porque te vas a estampar contra mi mazo y si hubiera querido lo hubiera tirado o esto o lo de las ratillas cualquier cosa es muy estresante mi mazo pero es que el suyo lo había hecho muy bien es un mazo bastante bien construido se basa en cosas como esta que vas matando te vas curando con el la carta esta que busca rompiendo uno y te curas de uno también vas buscando más la chica gato para llenarte la mano otra vez hasta arriba es un mazo bastante rápido porque ya visteis que en turno 9 era la segunda vez que me lo hacía y todo con las evoluciones bien timeadas todo se ha dicho este tío si no se hubiera enfrentado a mi merecería haber ganado porque además es que le salió bastante bien el mazo yo no lo traigo porque no tengo todas las copias y no lo pienso comprar el mazo preconstruido y aquí tengo mi mazo por si lo queréis ver y queréis copiarlo en algún sentido este es el mazo como podéis ver aquí en nombre con el que intenté ir al campeonato europeo pero me lo banearon siempre no pude llegar a jugarlo no quería nadie vermelo y aquí tenéis todas las copias que tengo por si queréis copiarlo si queréis también puedo ponerlo en la descripción pero me parece que no es necesario porque ya aquí se ve bastante bien y este es un vídeo que subo porque me apetecía porque me divertí tantísimo con esta partida que tenía que traerosla tenía que traerla es que no veas la jarta a reír que me pegué porque aquí he visto la partida muy rápido porque el repetidor este es así de veloz pero es que me estuve riendo a lo mejor de los 15-18 minutos de partida fácilmente 8 de ellos fue a risa pura porque estaba spameando él cada vez que jugaba algo y yo al mismo tiempo este tipo de cosas hace que este tipo de juegos sean grandes porque entretienen a los jugadores y aunque no haya un chat se entienden los ambos jugadores que son competitivos y sin embargo son respetuosos por estas cosas este juego es grande y será grande y espero que algún día llegue a competir con otros juegos que ya lo son ahora mismo pero que han tirado mucho de cartera y poco de comunidad y con esto ya me despido por el video de ahora porque no se en que momento me van a sacar cosillas hay por ahí de que va a haber un gran evento en día 10 de que van a anunciar las cosas de navidad y que van a haber skins para las cartas como por ejemplo son esto esto es una skin de una carta hay una carta que es plateada del juego que tiene este efecto lo que pasa que hubo un evento del anime de y yo cumpliendo ciertas misiones pues tengo estas skins para las cartas y me las regalaron pero ahora va a haber otro evento navideño en el cual van a tener ciertos personajes he leido por ahí que por ejemplo la Berlinger la 02 guardián que cuando muere robas que va a tener una skin así navideña e incluso hay rumores de que se va a regalar una carta legendaria navideña de las que ya tenemos ahora mismo que sería Cerberus está todo poco a confirmar y hasta el día 10 no lo sabremos seguro pero yo estaré de atento y no sé si lo podréis subir en un video porque a lo mejor lo incorporo en el próximo spoilers pero si lo veo en el primer sitio donde lo vais a ver es en mi twitter donde lo retweeteré inmediatamente y si consigo las imágenes de las cartas como van a quedar con la skin también lo pasaré por mi página de facebook y no os quiero dar más la murga esto ha sido todo por el video de ahora nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra hasta luego hasta otra hasta otra Y ya está.